¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué actúas como loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucedió? ¿Bajaron las acciones? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasa? ¿Perdió algo? ¿A dónde fui? Yo no estaba aquí ayer. ¿Dónde estoy ahora? Yo no tenía esto. Aparecieron donde antes todavía no había estado. Ay, pobre mujer. Tan joven. Vámonos. Creo que está loca. Voy a enloquecer. Estás loco. Vete a cambiar. No. Este es mi estilo. Es cierto. Las palabras no sirven contigo. ¡Auxilio! ¡Este hombre apuesto y alto me está tratando de golpear! ¡Auxilio! ¿Golpearla? Yo la adoro. En verdad es adorable. De pies a cabeza. ¿Viste? ¡No es asunto tuyo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Anda! Mano derecha si vas a ir a trabajar. Mano izquierda si vas a morir aquí mismo. ¿Qué estás haciendo? El director te está esperando. No me espera. Le dije que iría mañana. ¿Quién dijo eso? Tengo que prepararte para la audición y no hay tiempo. Además, provocarás rumores. ¿Por qué compras ropa de mujer en tu tienda? ¿Y por qué iba a gastar tanto dinero en otra tienda? No pienso ponerme tu ropa aunque muera. Así que déjame en paz. En ese caso, ¿vas a ponerte esto? ¿Yo? Me gusta ese estilo. Deja ver algo de mi cuerpo. ¿Cuánto es? El total sería nueve mil setecientos. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Nueve mil setecientos? ¿Estás loca? Con ese dinero hay personas que pueden rentar una casa. ¿Vas a gastar toda esa cantidad en ropa? No exageres. No te pediré que te pongas esta ropa. Me llevaré todo después. Tal vez tarde un tiempo, pero te pagaré lo del arreglo. Ya que todo fue mi culpa. Y llévate todos los objetos... ...de extravagantes. No son extravagantes. Son necesarios. Y tienes un modo muy raro de agradecerte. Si vamos a discutir, mejor vete. Es que no vine a discutir. Entonces, aquí. Vine a hacer esto Gracias por ver el video